Bloqueos en distintos lugares, marchas y hasta un cabildo. Los vecinos afectados por la falta de agua se organizan para protestar. El oficialismo demanda censura para los alcaldes de La Paz y El Alto. Largas filas y horas de espera. Así es la rutina de varios barrios de la ciudad de La Paz estos días. Y EPSAS lamentablemente se ha convertido y se convirtió en su momento en un voltín político de dirigentes sociales que nada tenían que hacer técnicamente en una empresa estratégica. Recuerden que la constitución ha consagrado como derecho humano los servicios básicos y entre ellos el agua potable. Yo creo que el presidente Evo Morales trata de reaccionar, pero yo creo que tardíamente, y este es un golpe político muy duro para el presidente Evo Morales, más todavía si pretendían o pretenden llevar adelante un supuesto referéndum para su elección. Para este martes hay convocatoria a un cabildo en pleno centro de la ciudad de La Paz. Deberían censurarlo pues a Félix Pazzi, Soledad Chapetón y Luis Revilla. De la marcha debería ir contra ellos. Prácticamente no han hecho nada por provisionar agua potable a nuestra ciudad de La Paz o Ciudad de La Paz. La Paz ingresa en la tercera semana con esta crisis del agua.